La televisión actual está pasando un punto de inflexión y de cambio fundamental. Dentro de muy pocos meses, nos vamos a encontrar una televisión que se declina por Internet, que se declina por satélites temáticos, que pasa desde una oferta muy reducida a una oferta supercentenaria. Por tanto, el consumo va a variar mucho. El modelo televisivo tiene que cambiar. Lo mismo que va a cambiar el modelo financiero. Lo mismo que va a cambiar el modelo energético. El modelo televisivo tiene que fundarse, desde mi punto de vista, en algunos valores fundamentales. El primero, la sostenibilidad. Se puede hablar de sostenibilidad cultural, de respeto a la diversidad, de la falta de compromiso ético que significa que una televisión sea un bulldozer de las culturas. No puede serlo de ninguna manera. Por tanto, la sostenibilidad es un valor clave. El segundo valor es la lucidez. La televisión tiene que ser un instrumento de la inteligencia. Precisamente para ayudar a que la ciudadanía cambie el modelo económico, energético y de relaciones sociales e internacionales que subsiste en la actualidad. Y en tercer lugar, me parece que tiene que cambiarse el modelo ético. El modelo por el cual se inspira la producción de la televisión. La crisis que estamos viviendo quizá nos recuerde que la televisión es un producto cultural. Y como tal, el producto cultural no puede estar legislada ni gobernada solo por las leyes del mercado, sino que tiene que construir ciudadanía, que tiene que asentar valores colectivos, que tiene que ser un ámbito de participación de la ilusión y de la voluntad de todos. Por tanto, tengo la sensación de que vamos a tener que asistir a un renacimiento ético de la televisión. Que hay que recordar valores que se han ido perdiendo y que hay que construir y sostener nuevos valores que necesita este mundo globalizado a partir de la televisión también, por supuesto, y a partir en general de las nuevas instituciones sociales que necesitamos. Tiene que reencontrarse el sentido ético del periodismo, de la misión periodística. La misión del periodista es hacer transparente la sociedad. Es luchar por las causas de los más débiles. Es también transformar una sociedad para que en ella haya inclusión social, que haya respeto a la justicia, a la libertad, a los valores clásicos. Se ha abandonado muchas veces esto. O sea, hay televisión que lo que procura es transmitir solamente emociones, hacer llorar, romper las barreras de la intimidad, ser una televisión escandalosa, ser una televisión que denominamos en algunos lugares de Iberoamérica la televisión basura. Eso no puede ser. Eso no es ético. No es moral. Y esa falta de moral, esa instrumentalización muchas veces mercantil, pobremente mercantil de la televisión, ha olvidado que el periodista tiene una responsabilidad ética en todo lo que hace. El ciudadano en la televisión hasta hace muy poco ha sido simplemente el punto de llegada del mensaje televisivo. Hoy día puede ser el punto de partida. O sea, un ciudadano que tenga capacidad crítica, que tenga posibilidades de elegir, que tenga también condiciones para seleccionar aquello que es útil en el discurso televisivo, es un ciudadano activo, es un ciudadano que quiere participar en su sociedad, que selecciona y sabe leer los programas de televisión que le interesa. Yo creo que no se puede fundar una nueva televisión, y menos un nuevo compromiso ético de la televisión, sin el papel activo y protagonista de la ciudadanía. La responsabilidad de la televisión ante la crisis es que sean los ciudadanos, con la ayuda de la televisión, con la participación y la creatividad de todos los ciudadanos, las que inventen otro mundo. O sea, estamos en el paso hacia la alternativa de un nuevo modelo, y ese nuevo modelo tiene que venir fortalecido por un debate público, en el que la televisión tiene que ser la plataforma. Me parece esencial que una buena parte del esfuerzo televisivo se dedique a la construcción de ese mundo alternativo. Me hubiese encantado estar en Aguascalientes con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, pero no me ha sido posible, y solo a través de la televisión, de un registro hecho con anterioridad, me siento solidario con ustedes. Gracias por atenderme unos minutos, y muchísimas gracias por que ese foro, esas jornadas que se inician durante estos días, nos sirven a todos los que trabajamos en el mundo por el tema de la televisión, y por renovar un nuevo compromiso ético de la televisión con la ciudadanía mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!